Nosotros aquí en la serie de Titanes desde el City Fidel, el hogar de este hombre, mi hermano, Juan Lagares Lagares. Volver a pisar este terreno ahora con Águilas y Baeñas, un terreno que fue por muchos años tu casa, el sentimiento. Algo muy emocionante, como lo dije anterior, oye, desde que llegué entré, no entré ni al crujado y me puse a ver todo. Oye, iba hasta llorar. Llegaron demasiado bonitos recuerdos a la mente y nada, contento y en verdad algo súper especial y poder estar aquí es algo que para mí personal es como un sueño. Y personal, ¿no? También las redes sociales de mucha gente de seguidores de los MEX y de los MEX resaltaron tu estadía este fin de semana aquí. ¿Qué te hace sentir eso? Porque eso es parte de lo que tú te ganaste en tu haber en Grandes Ligas. Algo muy bonito y siempre agradecido con el apoyo, que tú lo sabes que siempre estaba aquí, me quería mucho y en verdad yo, oye, si seguimos hablando de esto yo voy a estar llorando. Ahora sí nos vamos entonces a hablar de la serie de Titanes, que fue la que te trajo aquí a tu hogar. Águilas y Baeñas, un muy mal momento, pero el que es aguilucho y sigue este equipo, sabe que este equipo se puede levantar de donde está en estos momentos. ¿Tú lo crees así, Lagare? Que se puede o no, que se va a levantar, yo estoy seguro, Dios mediante. Tú sabes que las cosas van a cambiar. Y que no pierdan la esperanza, porque que nosotros estamos aquí, nosotros también estamos más preocupados que ellos diez veces, porque nosotros estamos aquí. Lagare, mucha gente... Ajá. Y sabemos que va a cambiar, como te dije anteriormente, eso va a cambiar cien por ciento, Dios mediante. Mucha gente se pregunta, ¿tú te sientes bien como primer bate, como te ha estado utilizando el dirigente? Eh... Nunca he sido el primer bate, solo tengo dos días, y para que tú veas, me está yendo muy bien, gracias a Dios. Y... Nada, yo desde que él llegó, yo le dije, usted me tiene a mí aquí para lo que usted me necesite. Y si yo estoy jugando y no estoy haciendo mi trabajo, también no tenga pena con un muchacho que en el momento lo pueda hacer. Porque yo no sé si tú te acuerdas, que yo te lo dije. Para mí, yo sé que iba a ser un poquito difícil, al principio, porque yo no jugué en ningún lado. Y yo, por eso, yo estoy más tranquilo, y yo sé que va a cambiar todo conmigo, Dios mediante. Lagare, como un equipo aguerrido, como Águila Sibaña, que se encuentra en esta situación, ¿cómo se mantiene en pie un jugador para salir al terreno de juego, a dar el cien por ciento, aunque los resultados estén siendo consecutivamente negativos? Es que nosotros, como te digo, mentalmente uno se prepara, y uno sabe que son cosas que pasan. A lo mejor los fanáticos no tienen esa paciencia, porque usted sabe cómo es, y se entiende, porque uno se preocupa demasiado. Pero también uno sabe que son cosas que pasan, y se vio cuando ganábamos la serie en el 2020. Todo puede pasar en este negocio, y nosotros sabemos que va a cambiar. ¿Tú crees que este va a ser el inicio de esta serie, que aunque los partidos no sean válidos, siguen siendo rivales, y haciéndolo por primera vez en la historia, aquí en la ciudad de New York? Claro, yo le dije a los Tigres en el avión, olvídense que esa sal se va a quedar para acá, la vamos a cruzar para allá y la vamos a dejar. Lagare, un saludo a toda esa gran fanaticada que está siguiendo el béisbol dominicano, y que espera que este equipo se levante, así como los fanáticos de los Tigres, porque con las águilas, la vaina. Claro, ellos saben que le agradecemos el apoyo, y que nos sigan apoyando, y que sigan confiando que todo va a cambiar. ¿Macho qué ahí? Ese ticheta de todos, ¿qué tú vas a hacer?